Eduardo Pérez Hernández, soy entrenador de básquetbol, me especializo en la rama femenil y pues orgullosamente de Ojo Caliente, Zacatecas. Tengo 25 años como entrenador, de los cuales de los logros importantes, la medalla de oro en San Salvador, 5 campeonatos nacionales, una medalla de plata en la Olimpiada Nacional. Pues tengo 6 procesos con la selección nacional en la rama femenil, la asistencia a dos premundiales en Colorado Spring y en la Ciudad de México. Nosotros siempre pugnamos porque nuestras niñas, nuestros niños tengan valores. Vamos aquí a acrecentar la disciplina, el compañerismo, la unión y el trabajo de grupo. Y pues siempre ha sido uno muy personal, que es el formar personas de bien a través del básquetbol. Bueno, dentro de nuestra filosofía es que podamos incidir que a través del básquetbol logren becas como ya lo han estado haciendo en universidades importantes, han estado en selecciones nacionales, incluyendo becas en el extranjero, han participado en premundiales, en mundiales, ya han sido premio estatal del deporte. Entonces nosotros queremos incidir en que por medio de nuestro deporte sean personas de bien, que les sean utilizadas a la sociedad y sobre todo que estén en la unión familiar.